Somos una compañía de teatro negro con muñecos, normalmente trabajamos en teatro, hemos ido a más de 15 países en el mundo y a raíz de los cierres de los teatros y de la prohibición de espectáculos públicos, decidimos empezar a salir a acompañar a la gente durante la cuarentena. Nunca había visto algo así y agradezco a la gente de Foodbank, a todos los que han podido traer a nuestra cooperativa esto para que los niños y los mayores, los ancianos también nos distraigamos. Gracias por ver el video.